Hola, muy buenas tardes, nos encontramos aquí en la pilera del río Chovellén. Hoy estamos en un lugar lleno de energía y naturaleza, en la antesala de lo que será el Atípico Natural Fest. Un evento único que se desarrollará este domingo 20 de octubre aquí en este mismo lugar. Nos encontramos con los organizadores de este evento, que es Claudia Barrios. Bueno, ellos nos van a contar la propuesta y lo que puede esperar el público de este gran evento. Muy buenas tardes. ¿Ansiosos por la espera de este evento que se acerca la festa? Sí, 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 sí. Estaba bien ansioso. Tuvimos que suspender la primera vez porque hubo lluvia. Ya, pero ya estamos todos listos. Vamos a esperar a la comunidad que vienen a visitarnos. Van a ver expositores con cosas naturales, quino, larga, miel. Está completamente gratuito y abierto a la comunidad. Ya, acá van a ver productos locales, van a ver artistas locales y van a ver así todo el tejido de una red que está como preocupada por el medio ambiente. Entonces, desde la charla, las actividades que van a ver, los documentales que se van a presentar, también la idea de resaltar un poquito el buen trabajo que hace el medio ambiente en la municipalidad y el comité ambiental. Resaltar un poco, dar espacio a la gente que hacen cosas buenas y bonitas por nuestro medio ambiente. José Luis, como dueño del recinto, ¿qué te motivó a ceder este espacio para el Atílico Natural Chef? Lo que motiva es la preocupación que tiene el NOS y Claudia por la conservación del rey. Bueno, están todos invitados el domingo 20 de octubre, ya acá al espacio Ocho de Allén. Ya empieza de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, así que van a estar todos bienvenidos. Ya, junten, vengan con su familia, vengan con sus hijos, porque van a ver charlas, van a ver talleres para niños y van a ver una regata en el río Ocho de Allén. Así que todos invitados. ¡Saldísimos! ¡Gracias! ¡Gracias!